Ya todo surgió del año pasado que hicimos la primera fiesta, este año ya es el volumen 2 y estábamos decididos el año pasado a hacer algo, no sabíamos qué ni cómo pero bueno, queríamos hacer algo para festejar, para poder pasarla bien nosotros y darle un cierre al año como de todo lo que se venía dando y todas las cosas lindas que nos habían pasado y bueno, terminamos dando con la fiesta de Tunay en la Asociación Gaucha un 29 de diciembre también el año pasado, nada más que había caído jueves y bueno, la verdad que estuvo muy linda, el año pasado estuvimos con DJ Treco, la costumbre de Coroico y nosotros también y bueno, fue algo lindo poder finalizar el año con nuestros amigos con la gente allegada de nosotros, conocidos y bueno, por supuesto otra gente también que se sumó a la fiesta y este año lo mismo, queríamos redoblar la apuesta y queríamos ir a por más y bueno, este año ya estamos con Vale Orguín, la ex cantante de Dame 5, la chica santiagueña que la rompió todo en su momento con Dame 5 y hoy también está volviendo a darla con todo ahí con los muchachos de Mía también que sacaron un remix así que bueno, esa fue la idea siempre, de querer compartir y poder darle un cierre al año de la mejor forma y bueno, que sea con toda la gente que siempre nos acompaña y bueno, que sea con toda la gente que nos acompaña y bueno, que sea con toda la gente que nos acompaña